Música Guarda amigo, guarda fotos ahí Viene nuestra chacarera, color y acento de pueblo De camino llovido como la piel de los vientos Música Color de sol escarchado sobre las calles de tierra Música Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja De los patios guitarreados de la noche a la alborada Tiene color y armonía De los frutos campesinos Color de madre rezando por el hijo peregrino Música Música Color de guitarra radan Sobre una niña canora Para alumbrar la palabra Es la urdimbre de la copla Música 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 Música